Juan Manuel Paredes Peña, padre del joven Argelis Manuel Peña, manifestó este jueves ante los medios de comunicación local que su hijo es inocente. Todo se trató de legítima defensa, narra su versión de los hechos. No, el hijo mío no está en punto de droga, el hijo mío está en el barrio, él iba para ver a su hijo, eso son mentiras, entonces son haitianos, vienen por ahí, se mandan discusiones, eso fue lo que pasó. Al marcha de discusiones el haitiano le dio un machete, no a él, el hijo mío, a otro primo de él. Entonces él como son primos se metió y el haitiano le fue a un machetazo, le fue a un machetazo al hijo mío, le fue a los dos, entonces el hijo mío pudo defender, eso es por ahí, es una punta de droga por ahí. ¿Y dijo usted que fue en defensa propia? En defensa propia, fue que se fue defendiéndose, eso fue en defensa propia. ¿Anteriormente su hijo había tenido conflicto con él? No, nunca ha tenido problema, mi hijo mío nunca ha tenido problema con ese haitiano, yo nunca ha tenido problema, eso fue ese día. A los haitianos le molestan que transita por ahí dominicanos, tú sabes cómo es, que estos haitianos quieren, ellos quieren piensa que este país es de ellos también. Recordamos que este incidente ocurrió el pasado lunes en la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde resultó herido un nacional haitiano de nombre Patricio Pie, quien falleció horas después cuando recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl. En cuanto al detenido, se espera que en las próximas horas sea puesto y sometido a la acción de la justicia. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.